El hecho de que el Instituto Nacional Electoral haya emitido reglas fiscalizadoras genera que haya orden y transparencia en los procesos internos de los partidos políticos. Así lo reconoció Mario Salazar Madera, presidente del Partido Acción Nacional, que integra el Frente Amplio por México. Destacó que una parte muy importante que también tiene que fiscalizar el INE es a los donadores de Espectaculares y Bardas de Morena, porque tienen que verificar que realmente tengan la capacidad de hacer esas aportaciones. En relación a Morena me parece poco equitativo, porque vemos que ellos desde hace mucho tiempo estuvieron, obviamente con la presencia de Espectaculares y Pinta de Bardas, que incluso ellos aluden a que algunos simpatizantes hicieron esas acciones, pero aún así el INE está obligado a fiscalizar a quienes son los donantes y también ver si efectivamente el donante tiene posibilidad o sustento financiero para poder aportar esta cantidad de barras o incluso la renta espectacular. Y por otro lado, si hay ya reglas por parte del INE, que bueno, porque eso valida que este proceso va a llevar un orden, va a llevar un orden no solamente en la parte de la organización, sino también en la parte financiera. Y le dará transparencia, sobre todo, le dará buen manejo a este proceso del Frente y que esto ayudará a que el resultado sea un resultado validado, no solamente en la parte legal, sino también en la parte financiera. ¿Pero el excesivo en el 94 millones? ¿No el excesivo? Fue una regla que establecí el INE. Habrá que ver cuáles fueron los parámetros que tomó en cuenta, pero a fin de cuentas lo bueno es que ya... Fue una regla que tomó en cuenta,